Música Venga a bailar papachanga, vamos a gozar Venga a bailar papachanga, vamos a gozar Papachanga ese ritmo que te pone a vacilar Ven y busca a tu pareja, que nos vamos a guarachar Ven y busca a tu pareja, que nos vamos a guarachar Papachanga ¿Qué? Papachanga Papachanga ¡Sí! Papachanga Papachanga Juan a la changa, ven y baila el papachanga Mira que viene Juanita con su papachanga A vacilar y a guarachanga Juan a la changa, ven y baila el papachanga Oiga y abre la cancha, bailador Que viene Belaje con su trompón Dale, vara, vara Que rigura Que rigura Papachanga Papachanga Ven y baila el papachanga Ven y baila el papachanga Aprovecha lo que traigo Bailador Pachanga Pachanga Pa que no goce esto Ven y baila Ven y baila Ven y baila Esta rumba Ay, esa callaza negra Que tal es que iré esperando Que ya lo quiere guarachar Venga, goza Papachanga Con changa Y un ba de rumbero Que no está bueno Que no le pare Que te sabota, callero ¡Wii! ¡Gózalo, guanchi! Mira que viene Juan Pablo con su timbal Yo lo vacilo y me tomo mi guarapo Dime la bauta, vuelvo y prueba mi guarapo Pruébalo, pruébalo Pa que tú veas rumbero Que esto está bueno Dime la bauta, vuelvo y prueba mi guarapo ¡Ya lo probé! ¡Rico mi guarapo! ¡Gorapo! Gracias.